bienvenidos a corea review hoy vamos a hablar de algo relacionado con pts este episodio se lo dedicamos pts21 los personajes oficiales de la banda de kpop más famosa corrí el año 2017 cuando pts se asoció con la empresa line friends que es propiedad de neighbor corporation neighbor es un sitio web que es el motor de búsqueda por excelencia entre los coreanos se meten a neighbor puntocom eso es lo que están ellos para buscar cualquier cosa enterarse de las noticias es la entrada de los coreanos a internet esta empresa line friends en asociación con pts decidieron lanzar una serie de muñecos y que fueron diseñados por los propios miembros del grupo de la edición de los personajes que tenemos en esta ocasión es la línea tradicional eso lo van a ver en hambo donde ven que tienen abanicos pueden ver algunas bolsas de la suerte lo pueden ver vestidos con ropa tradicionales que son de campo la historia de pts21 comienza con el personaje data data es un alienígena que tiene cabeza de corazón y un cuerpo celeste y una pistola láser además y es un personaje que llega al planeta para empezar a darle amor al mundo para eso se encuentra con una serie de personajes con los cuales crea un grupo y empieza a recorrer el planeta para cumplir su misión este personaje fue creado por ti el integrante de pts y que le puso tata por otro apodo artístico que tiene que está detalle es este así lo que funciona en coreano chimmy es un personaje siempre con la lengua fuera en general está con un buzo amarillo con capucha todo el tiempo pero no en esta edición que les mostré que tiene la ropa tradicional chimmy fue creado por chiming otro integrante de bts que le puso chiming por su apodo chim chim la historia de este personaje es un poco triste porque en realidad no se sabe el origen sino que lo abandonan en un lugar y lo dejan tirado y en la caja donde estaba tiene escrito su nombre y se encuentra con tata el líder del grupo que lo une a bt21 koya es un koala azul fue creado por rm es un koala que siempre se queda dormido y entonces todos los otros integrantes de bt21 aprovechan para hacerle alguna broma que bueno a veces puede ser un poquito más o menos pesado no los veo porque tengo la parte de atrás de la caja este personaje que ven acá se le caen las orejas cada vez que se sorprende ¿se sorprende? si cuando está sorprendido boom vuelan las orejas de este personaje otro personaje es man no se sabe el origen ni qué especie es ya que como ustedes ven acá de una forma muy rara es como un personaje que tuviera cabeza más grande bueno es una cabeza más grande porque es una máscara de caballo que en la nariz tiene un corazón Fue creado por el integrante de BTS, J-Hope Y la particularidad es que es una misteriosa máquina de baile RJ es otro personaje de BTS 21 Que es una alpaca blanca con una bufanda roja Que tenemos en algún lugar ¿Dónde está RJ? RJ que lo creó Jin Ustedes no lo van a ver arriba de la mesa pero seguramente lo van a ver Y lo van a poder ver con su particular atuendo No con este especial de la edición tradicional Cada vez que tiene frío lo van a ver con una campera gris Y siempre anda con una bufanda roja Vamos a pasar a Yuki Es un personaje que fue creado por Yuga Es este que ven adelante mío Así lo ven mejor Yo sabía que iba a ser Acá lo tienen Yuki es un personaje que tiene una cabeza de galleta Y que odia a la leche Que todos podemos más o menos imaginarnos por qué Si pasa por la leche esta galleta Alguien se la pasa Yuki Como lo ven acá Que es un conejo rosado Fue creado por Jungkook Otro de los integrantes de BTS Que se basa en el apodo Kuki que tiene él Y que es un poquito agrandado Se manda a la parte Él en su imaginación piensa que es musculoso Fuerte El tipo anda por la vida con toda su vanidad Pero junto a los otros compañeros de BT21 Y siempre lo van a ver con una ceja Parece que se hace el canchero todo el tiempo Sí, lo ves Pero es un problemita que tiene ahí Que tiene una ceja destacada Y una otra posición en su cara El último personaje E importantísimo que tiene este grupo Es Van Es un robot que llegó al planeta Tierra con Tata Y representa a las armas Y a los armas también A los fanáticos y fanáticas de BTS en el mundo Es el encargado de proteger a todo el grupo En este caso no tenemos la versión tradicional Que viene con Hanbok Ni ningún atuendo Sino que tenemos la versión normal de Van Este es el que representa toda la pasión Que tienen las fanáticas y los fanáticos por BTS Y el que los defiende siempre El que pone los bailes en Twitter Todas esas cosas Que gusta hacer las fanáticas de BTS Así que acá lo tenemos Lo pasamos para la hinchada Cookie es un conejo Esta asociación entre LINE y BTS Fue más que fructífera En la tienda que tiene LINE Friends En Los Ángeles Había cola de más de mil personas El primer día del lanzamiento De estos muñecos Para poder llevarse su ejemplar Y 18 mil personas durante el fin de semana En el año ganaron más de 165 millones de dólares Que significó un crecimiento Del 55% de las ganancias de esta empresa Respecto al año anterior Hasta acá más o menos todo lo que fue la creación De estos personajes De BT21 De la empresa BitHit Y LINE Si quieren hacer un comentario Sobre cuál es su personaje preferido Qué información nos faltó contar acá Si quieren conseguir alguno de estos muñecos Esperamos todos sus comentarios Si les gustó el video O les gusta BTS Compartir este video Ponerle click a la campanita Así que cuando sale el próximo Korea Review Ya saben que está online Le tienen que dar like al video Eso es un importantísimo Un like es el pulgar para arriba Todos lo sabemos Se meten a la página web del Centro Cultural Coreano Cccoreano.org Ahí ven todas las novedades que tenemos Y los esperamos en el próximo Korea Review